Música Por la gracia de Dios busquemos ser reavivados por la oración. Hoy nos detenemos en nuestra necesidad de la oración. La oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia y aún para la misma vida espiritual, así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal. Debemos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. La comunión con Dios es sumamente esencial para la salud espiritual y es en esa comunión solamente que podremos obtener la sabiduría y el juicio recto tan necesarios en la realización de cada deber. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo demuestra la necesidad de la oración. Al convertirse en suplicante y buscar de la mano de su Padre nueva provisión de fuerza, salía refrigerado y vigorizado como sustituto del hombre, identificándose con la humanidad doliente y dándole un ejemplo de la necesidad de la oración. La victoria se alcanza mediante la sincera oración diaria. Es necesario entonces que oremos en toda circunstancia. Hoy está más cerca el día del Señor que cuando primero creímos y deberíamos ser más dedicados, más celosos y fervientes que en aquellos primeros días. Los peligros que encontramos son mayores que entonces. Las almas están más endurecidas. Ahora necesitamos ser imbuidos por el Espíritu de Cristo y no deberíamos descansar hasta no recibirlo. Estos breves conceptos que compartimos están basados en la revista Reavivados por la oración de Elena de Juay. Lea y medite en el capítulo completo. Dediquemos tiempo a la oración privada en el grupo pequeño, en la iglesia y en todo lugar a fin de que seamos regocijados en la esperanza, pacientes en el sufrimiento y sobre todo perseverantes en la oración. Ahora los invito a compartir juntos este momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos comunicarnos contigo y expresarte cuánto te necesitamos. Y te suplicamos, nos bendigas junto a todos nuestros queridos hermanos para que durante estos días profundicemos nuestro contacto contigo a través de la oración. que podamos suplir diariamente la necesidad que tenemos de encontrarnos con tu gracia, tu poder y tus promesas. Por favor, que tu bendición nos alcance a todos. Te lo pido, te lo suplico, te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.